Un tornado considerablemente fuerte y cargado de polvo, sorprende a los habitantes de Tongliao, en la región de Mongolia, interior China. El último 12 de abril, este fenómeno meteorológico, que se mantuvo varios minutos en tierra, provocó considerables daños en las infraestructuras de algunas viviendas del pueblo, obligando a los residentes a buscar refugio en sus casas para protegerse de los embates del viento. Lo destacable de este evento es que un granjero local, quien podría ser el primero en China en realizar tal hazaña, decidió perseguir y filmar el tornado utilizando su tractor. Esta acción no solamente demuestra la valentía y la curiosidad del granjero, sino que también proporciona un testimonio visual único y valioso sobre la naturaleza y el comportamiento de los tornados en esta región poco común para tales fenómenos. Este tornado se ha sumado a los registros de eventos extremos que son críticos para estudiar el impacto del cambio climático y la variabilidad meteorológica en diferentes partes del mundo. La comunidad científica y metrológica podrá utilizar las imágenes captadas por este granjero para mejorar la comprensión y las predicciones de estos fenómenos naturales. ¿Y tú qué piensas sobre estos impactantes acontecimientos? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para más información. Gracias por vernos.